Las lluvias de la tormenta Manuel ocasionaron pequeños deslaves de cerro en las comunidades rurales de la zona serrana, Cieneguita de San Bartolo y Santo Domingo, daños que de inmediato fueron solucionados por los habitantes de ambas comunidades. Según el reporte de la Dirección de Desarrollo Rural Municipal, estos daños no pasaron a mayores, pues el haber reaccionado rápidamente para retirar el lodo y roca que cayeron consiguió que los caminos fueran transitables. José Luis Rivera, titular de la dependencia, informó que en un monitoreo que realizaron elementos de protección civil en la zona rural, determina que no hay más caminos con riesgo de deslaves. No tanto el camino, los cerros se nos están deslavando en algunos lugares y andamos haciendo los trabajos con la misma gente. No son deslaves de mucha gravedad, pero sí nos llegaron a bloquear los dos o tres caminos ahorita. Temporal, o sea, fue una cosa rápida, la gente en un momento a algunos, gente nos rentaron a una maquinaria para mover rápido, mover el escombro y ahorita lo que vamos a dedicarnos es a seguir recorriendo y poder mandar máquinas nuestras en algunos lugares donde pueda para prevenir algún deslave. Sí está muy húmedo y siento que va a ser lloviendo, entonces tenemos que meter remedio. No hay ningún camino cerrado. Yo creo que van a ser leves, ya creo que lo fuerte ya pasó, porque ya se cayó sin mayor problema, pero sí va a seguir habiendo deslaves. Sin embargo, Martín Ulloa, delegado de la Sierra de Santa Rosa, dice todo lo contrario, pues cita que en el camino que se encuentra por el centro de salud, un cerro amenaza con desgajarse, situación que tiene preocupados a sus habitantes. Dijo que por este motivo vino a Guanajuato Capital en busca de las autoridades municipales para pedirles que acudan a esa zona y prevengan una tragedia. Para terminar, señaló que desde que comenzó la temporada de lluvias, ninguna autoridad municipal se ha presentado en la Sierra de Santa Rosa para verificar las condiciones en que se encuentran casas, cerros y caminos rurales. Pues ahorita hay riesgos, ahorita voy a caminar, voy a presidencia a ver qué me dicen en atención ciudadana o en escucha mi compromiso, qué es lo que nos dicen, porque yo pedí otra vez apoyo a protección civil y todavía estoy esperando el apoyo para un árbol. Cuando me iniciaron las aguas, me dijeron que iban a subir y no han subido. Entonces por eso es lo que digo, a veces uno se siente desprotegido de las mismas departamentos que no nos ponen también atención. Pues sí, es un pedazo de cerro, es un archivo muerto que es el que se está deslavando y hay partes cerros que están deslavando. Hay una casa en peligro, que hoy me lo comentaron por ahí un habitante y creo que sería seguir recorriendo la comunidad para darnos cuenta en cuántos problemas tenemos. Por ahí hay arroyos que ya se están cayendo árboles, están pasando pues cosas que no se había visto hace como 15, 20 años de estas aguas que nos están cayendo, ahora sí vamos a, no podemos pelear con Dios. A mi comunidad no han asistido, a veces hay de que nos mencionan que es todo Santa Rosa, pero no nos dan la parte de Santa Rosa o no nos dicen qué pedazo de la sierra, pero es en mero Santa Rosa donde tenemos ahorita este problema. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.